México está testeando un poco la paciencia de Estados Unidos, esa es mi percepción. ¿Por qué digo esto? Porque si bien cada país es soberano y puede tomar las decisiones que quiera, algunas de las decisiones que ha tomado soberanamente México sí impactan a sus socios comerciales, ¿no? Es decir, si yo cambio a toda la Corte Suprema y a todos los jueces del país y doy la percepción de que esos jueces son menos independientes de los que estaban, y probablemente si yo soy un gran inversor en ese país, no me va a gustar mucho porque pienso que mis inversiones están menos seguras. Bienvenidos a otro episodio de Sorbo Electoral USA, una coproducción de Bloomberg Línea y Bloomberg News. Soy Jimena Tolama y me acompaña en la conducción Carlos Manuel Rodríguez. Inicia la cuenta regresiva para saber quién se queda con la Casa Blanca y los votantes están siendo bombardeados con una avalancha de anuncios políticos. Uno de los temas recurrentes en la propaganda es la inmigración, tanto así que sin importar quién gane, los expertos ya anticipan que la política migratoria será más estricta, con mayores límites para quienes buscan entrar al país. En este episodio vamos a hablar con Juan Pablo Espineto, columnista de Bloomberg Opinion, para entender cómo esta situación impacta a los gobiernos y las sociedades de América Latina, una región que históricamente ha visto en la migración una válvula de escape. ¿Qué sucede cuando ese escenario se vuelve incierto? ¡Gracias!